La Máxima Expresión Musical La Máxima Expresión Musical Este va a ser el sexto disco de estudio, con lo cual es importante que tengamos algo nuevo que decir. No que sea el mejor, pero que sí que sea un paso importante hacia ese disco ideal. Aunque vaya mal la atención, no va a dejar indiferente a nadie. Sin peloteo, ha sido una auténtica gozada. Creemos que tenemos todavía mucho que decir. Es un disco completo y sincero. ¿Y qué es Warcry? Innovación, esfuerzo, sentimiento, paciencia, potencia y energía. La que lo engloba todo, revolución. Este disco. Ya hay marcha atrás ya. Gracias.